Coral ha conseguido salvar a Romeo, pero decide que es un buen momento para pasárselo bien en el club después de consumir alguna de la droga que el proxeneta guardaba en su despacho. Por eso, saca las armas y empieza a bailar con los trabajadores del local. Mientras, Christian consigue descubrir el paradero de Moisés, que está enterrado vivo por las otras dos prostitutas. A la vez, estas dos tratan de huir y encontrar ayuda para Wendy, que sigue herida por el balazo de Moisés. El problema para Coral llega cuando, borracha y drogada, es golpeada por una de sus excompañeras y cae desmayada al suelo. Wendy y Gina consiguen encontrar una caseta en el bosque donde curar la herida de la Argentina, a la vez que Moisés y su hermano les buscan el rastro. Las chicas consiguen construir una trinchera con las armas de unos cazadores y cuando los hermanos las encuentran, contraatacan. El plan va según lo previsto y consiguen atrapar a Christian y pedir un rescate por él. La liberación de Coral, secuestrada en el club, y sus pasaportes para huir. Y aunque estos aceptan, todo no es tan fácil. Y el plan de los proxenetas consigue alcanzarlas antes de que puedan ir muy lejos. Las chicas despiertan en una pesadilla. Están en un agujero que habían cavado para Moisés, pero fuera está Romeo con sus secuaces y una hormigonera. Finalmente, las entierran vivas. Moisés y Christian le dicen a Romeo que tras el entierro de las chicas, quieren retirarse del negocio. Y a pesar de lo que pudiera esperarse, el proxeneta no parece haberselo tomado tan mal. Mientras, las chicas tratan de escapar de la tumba del coche, pero sin demasiado éxito. El tema es que Moisés no se siente bien consigo mismo y siguiendo el consejo de su guía espiritual, cree que la mejor decisión es rescatar a las chicas del agujero en el que están cuando ya estaban seguras de que iban a morir. Moisés las lleva a un hotel y les da dinero para que cojan un ferry y tengan una nueva vida. Pero parece que a Coral le va la marcha y no quiere darse por vencida. Tratará de hundir a Romeo, robándole el botín de todos sus clubes. Pero a los hermanos no les va mucho mejor. Romeo ha secuestrado a la madre de ambos, enferma de Alzheimer, para que así no se vayan de su lado, dándole además una paliza a Christian. Las chicas empiezan a planear el robo y para no ser reconocidas, tienen que tirar de un viejo conocido, Fermín. Es un excliente de las chicas que trató de que Wendy le hiciera una felación después de escapar del club. Y aunque el hombre no parece estar dispuesto a cooperar, un tiro siempre ayuda a decidirse. Una vez ya tienen a Fermín secuestrado, las chicas vuelven al hotel y Gina junto a Coral se marchan en busca de armas a la tumba de un excliente, que le confesó a la cubana que le iban a enterrar con toda su artillería. Aprovechando esto, el gerente del hotel droga a Wendy llevándole una botella de agua a la habitación. Moisés, harto del trato de Romeo, traza un plan para marcharse del club. Quiere robarle el mismo cargamento de dinero que el trío. El dueño del hotel trata de abusar de Wendy cuando se da cuenta de que Fermín está escondido en el baño. Al intentar matarlo, este le da un golpe, se resbala y termina muriendo al darse en la cabeza. El plan se pone en marcha. Primero es Moisés y su hermano quien trata de desviar el coche con la pasta para quedarse el dinero, llamando a Romeo para comentarle el trato de intercambiarlo por su madre, mientras que al poco tiempo son las tres chicas y Fermín quienes les atracan durante una emboscada. Aunque consiguen llevárselo todo, Cristian muerde a Wendy y aunque le pegan un tiro, consigue verle un tatuaje a través del que la reconoce. Moisés trata de subirse al coche y descubre que es Coral y las chicas quienes han perpetrado el atraco, pero finalmente tiene un accidente. Mientras, Cristian se ha quedado con otros dos secuaces de Romeo que le maltratan tras haber intentado chantajear al jefe. Las chicas han conseguido llevar a cabo el atraco con éxito y además de 4 millones de euros, han conseguido llevarse a Moisés como rehén. Ahora toca alquilar un coche para salir de la isla y todo estará resuelto. Al mismo tiempo, Cristian ha sido llevado al club a ser interrogado por Romeo, que quiere saber dónde está su dinero. El chico se está desangrando por el disparo y para que le lleve al hospital, le confiesa que fue a Wendy a quien vio, quien Romeo pensaba que estaba muerta junto a las otras dos compañeras. Coral va a matar a Moisés mientras las otras dos alquilan el coche con el que marcharse, pero éste se defiende y termina quitándole el ojo a la prostituta. Mientras el chico deja Coral colgada y trata de llevarse el dinero de Romeo, las chicas vuelven y existe una ráfaga de disparos. En el club, finalmente descubrimos que Romeo ha matado a la madre de los chicos y a quien deja morir es a Cristian, con quien posteriormente engañará a Moisés haciéndole pensar que ha muerto por culpa de las chicas, por lo que promete venganza. Venganza que parece que no se podrá materializar porque las tres escapan de la isla marchándose con el dinero. O puede que se lleve a cabo. Veremos si la venganza se consuma o no en la tercera temporada de Sky Rojo, ya disponible en Netflix. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!